Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Si te hiciera lo mismo yo Que te pareciera Que acariciara a otro Que besara a otro Y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo acto Estoy muy segura de rabia Querrías hacerme pedazos Probar un poco de tu sopa Estoy segura no te gustaría No me lo hagas menos Con esa porquería Cavear en plato de diamante No es lo mismo que cola de elefante No puedes rebajarme Con ese disparate Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Y con esa loca me engañas Anaidita y su sonora Si abusara yo de este amor Que te pareciera Que llorara por otro Cambiara por otro Y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo acto Estoy muy segura de rabia Querrías hacerme pedazos Probar un poco de tu sopa Estoy segura no te gustaría No me lo hagas menos Con esa porquería Cavear en plato de diamante No es lo mismo que cola de elefante No puedes rebajarme No puedes rebajarme Con ese disparate Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Y con esa loca me engañas